A romper a romper a romper mi gente, los hoy antiguos ¡Gracias! 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches A bailar con el mundo De un lado tú Pidiéndome una noche enamorada Del otro yo Viviendo en una esquina acostumbrada Quieto Besándome la mano Tú Besando por mi esquina Tú Copiándome la calma Tú Mirando de mi vida Y yo Viviendo de recuerdos yo Palabras de otros días que Y un rumbo equivocado Yo, yo, yo Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio Del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Volando una estrella Y en ti renacer Para darte mi vida Yo volveré Eso A bailar con el mundo A bailar con el mundo De un lado Borrándome las dudas con tus ojos Del otro yo El otro yo Tomándote prestado el corazón Y yo Viviendo en una estrella Y siempre acostumbrada yo Y un mundo equivocado Y viviendo en otros tiempos yo Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio Del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Volando una estrella Y en ti renacer Para darte mi vida Yo volveré Suárez Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio Del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Por una estrella Y en ti renacer Para darte mi vida Yo volveré Yo volveré Yo volveré Uno Esa Suena Yo quiero a todo el mundo Con la mano arriba Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Esa Farmatel Tírame un grito Óyeme Contentísimo De estar aquí esta noche Nosotros somos Los Suárez Elizabeth Y Alex Los finalistas De The Voice Dominicana Aplausos Estamos aquí Para que la pasen bien Para que la pasen Sumamente bien Y espero que la pista Se llene hoy Y que no se quede Nadie sentado Así que a bailar Todo el mundo Dice Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Aunque yo no he comido Nada fino Que no seas un catador Debido Solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Ay, yo no sé Comer en la mesa No tanto que se psique No sé qué se siente Con por ti una llifeta No sé ni la marca Tu chiqui y tu cartera Ni de mis talados Cuánto seas Cuánto me ves No sé si el área Es blanco colorado No sé cuánto el vino Está aliviano Está pesado No conozco No pan O no Yo lo he pasado No sé cuánto el vino Está aliviano Está pesado Yo solo sé Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Aunque yo no he comido Nada fino Que no seas un catador De miro Solo sé que tú No le ves loca ¡Ey! Conmigo Ay, yo no sé Lo que son tus celos Ni ponerme en la coroba No como con cubierto Solo como con cuchara Soy dominicano Y no conozco Con tu cara Pero sí aprendí A saber Cómo sea Ay, ay, ay Yo solo sé Que tú Te vuelves loca Conmigo ¡Ah! Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Aunque yo no he comido Nada fino Que no seas un catador De miro Solo sé Que tú Te vuelves loca Conmigo ¡Ah! Para, 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 para Ay, ay, ay ¡Ey, ey! Yo solo sé Que tú Te vuelves loca Conmigo ¡Ah! Iván Muy duro, Iván La bullita La bullita La bullita La bullita Gracias.